Bueno, sí, les contamos que la Escuela de Teatro para la Vida participó en Antioquia Vive 2012 en el municipio de Yolombó, del 5 al 8 de este mes, quedando como ganador o como clasificado para participar en el Festival Departamental de Teatro, ahorita el 12, en el municipio de Caldas, en representación del Magdalena Medio. Es la primera vez que el municipio de Puerto Berrío clasifica un departamental en Antioquia Vive. ¿Con qué obra se hizo partícipe del municipio de Puerto Berrío en este evento? Participamos con la obra 4, una creación colectiva del grupo que buscamos, lo que presentamos más bien en la semana de la puesta del dolor y la escena pública aquí en el municipio de Puerto Berrío. La llevamos allá y fue muy bien acogida. ¿Cuál es la expectativa frente a este certamen ya de nivel departamental? Pues la idea es dejar el nombre del municipio y del Magdalena Medio muy en alto, ya que poco se ha hecho en esta región en la parte de teatro. Nosotros queremos mostrar que el Magdalena Medio también vive el teatro. ¿Cuántos jóvenes hacen parte de este proyecto? A ver, la obra de teatro que presentamos fuimos solamente 5 jóvenes, pero también detrás de nosotros hay todo un proceso, otros jóvenes que se están alimentando de este proceso y ojalá, el mensaje es que ojalá la administración municipal apoye el próximo año el proceso de la escuela de teatro para la vida.